Música Sobre todo reciclar, claro, reciclar en casa lo que es la basura. Yo creo que para cambiar la situación deberíamos ahorrar un poco más. Y también que ahorrar agua. Yo reciclo. Yo saldré al asfalto público. También, por ejemplo, no usar tantas coajitas. Y comprar las cosas necesarias, lo justo, nada de abarullo. El cambio climático es una cosa que es bastante seria y algunos políticos nos están topando como algo tan serio. Es un problema muy grande y que tenemos que hacer algo para solucionarlo. Tomar cartas en un asunto que hay que tomárselo con la debida severa. Que si nos hacen las cosas medianamente bien, pues nos cargaremos el pleno.